a diez cuadras navegando entre todos tus colores lo que quiero es que cuando pare de llover sigas estando acá a diez cuadras navegando entre todos tus colores lo que quiero quiero enormidades de un amarillo en colchones de hojas viejas salpicadas de río quiero cada nube tapando cada pregunta de mi muero quiero respirar en falta de misterios palios fríos quiero una luz inundando mis tiempos palios y sobre todo y sobre todo navegando entre todos tus colores lo que quiero y sobre todo y sobre todo y sobre todo y sobre todo Bueno, muchísimas gracias. Bueno, otra canción de nuestro país que dice más o menos que nosotros hemos venido acá a ofrecerles a ustedes nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Canten conmigo a los que la conozcan. Y de verdad sentimos que es lo que volvimos a hacer y se hace grande el corazón cuando nos reciben de esta manera y nos tratan también. Así que vamos a cantarla todos juntos. ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido? Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Y algo que me alivie un poco más Corazón Y hablo de país Y de esperanza Hablo por la vida Hablo por la nada Y hablo de cambiar esta Nuestra casa Y de cambiarla por cambiar No más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Bueno Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y de nuevo Y de nuevo Bueno Muchísimas gracias De verdad Estamos muy emocionados Son un público muy lindo Es un festival muy especial Y vamos a irnos despidiendo Con una canción también Que está en mi disco Canciones fugaces Se llama Quéreme como soy Porque nosotros hablamos así No decimos quiéreme Somos raros Y es un candombe Que es un ritmo Que compartimos con el Uruguay Que es un experto acá en el tema Nos va a ayudar a todos A tocar la clave de candombe Si quieren Me acompañan Con unas palmas Y lo hacemos ¿Qué les parece? ¿Sí? 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 Bailo bajadura por la casa Al ritmo que Juana tesoró Canto mientras hago cualquier cosa Quiebro tus ideas con mi voz Corro entro y salgo de la escena Ya no te cocino ni un arroz Ojo que preparo milanesas Son de soja o balcín de sabor Y en medio del desparpajo que te armo Te pido que me quieras como soy Te pido que me quieras como soy Y en medio del desparpajo Ay, créeme como soy Sueño a color pantalla grande Siembro con la idea de... ... ...